¿Qué es la carta del compañero de al lado? Claro, bien. Empecemos. Rojo. Otra vez. ¿Negra? No. ¿Por qué pensaste que era negra? Ah, porque como la mía era roja. Pero eso no es suficiente, Anderson. ¿Por qué? Mira, hay dos cartas rojas y una negra. Si yo saco la carta roja, vos podés sacar la carta o roja o negra. Lo que sí puedo afirmar es que si yo saco la carta negra, si yo saco la carta negra, vos podés sacar la carta roja, porque solo hay una carta negra. Pero si los dos tenemos la carta roja, ¿qué? A ver, si comprendo bien las condiciones del juego y me toca una carta roja, existen dos posibilidades. Que el otro tenga la carta negra, lo que inmediatamente le garantizaría que yo tengo la roja, pero si se da la otra posibilidad. O sea, que él también tenga la carta roja, pues no concluiría tan rápidamente como en el caso anterior. Y eso me permite deducir a mí que él también tiene la carta roja.